Hola amigos, estamos en el juzgamiento del mejor joven del grupo 2, juzgamiento llevado a cabo por la licenciada Edna González, selecciona al Rottweiler, aquí tienen a los ejemplares ganadores del joven de la raza, selecciona al Terranova, selecciona al Doberman, estamos en el primer día del circuito latinoamericano y selecciona al Rottweiler, y así se quedan señores, primer lugar de grupo joven, grupo número 2, en categoría joven es Bulldog Inglés, segundo lugar Doberman, tercer lugar Terranova y cuarto lugar Rottweiler, estos fueron los jóvenes de grupo número 2, vamos con los ganadores de raza, van saliendo, estos son los jóvenes de grupo 2, nuevamente, aquí está, primer lugar, joven grupo 2, Bulldog Inglés, felicidades, segundo lugar Doberman, tercero Terranova y cuarto Rottweiler, vamos con los ganadores de raza, vamos con los ganadores de raza del grupo número 2, aquí tienen Gran Danés Arlequín, Pastor de Asia Central, Pastor de Asia Central, Terranova, Vernes de la Montaña, Dogo Argentino, Rottweiler, Canecorso, Bóxer, Fila Brasileño, Doberman, Hola Brenda Góngora, si ya pasó el grupo 9, lo puedes encontrar en esta misma página, más abajo, Dogo de Burdeos, Bullmasty, Schnauzer, Miniatura Sal y Pimienta, Schnauzer Miniatura Negro y Plata, y Bulldog Inglés, saludos Omar Jiménez, un abrazo hasta Costa Rica, gracias por acompañarnos, y aquí tienen a estos ganadores de razas del grupo 2, el día de hoy, en el primer día del Magno Circuito Latinoamericano, ya el último grupo por juzgar, antes de comenzar con los mejores de exposición, nuevamente la jueza encargada, de llevar este juzgamiento, es la licenciada Edna González, dando un vistazo a estos ejemplares, les pide que se retiren a la sombra, para poder revisar a las razas que ella no, juzgó el día de hoy, y aquí está el Gran Danés, en su variedad Arlequín, por nada Brenda Góngora, aquí tenemos al Pastor de Asia Central, ganador de la raza el día de hoy, gracias a todos los que nos acompañan en la transmisión, gracias a todos los que han compartido, le han dado like a nuestro contenido, nos da mucho gusto poder compartirles un poco, de lo que se está viviendo, en este Magno Circuito Latinoamericano, en el campo, la Alcoligia de la Federación Canófila Mexicana, Pastor de Asia Central, real? Terranova. Verna es de la montaña. Verna es de la montaña. Es un gusto para nosotros, para su servidora, el poder compartirles esta transmisión. Carne corso. Gracias por acompañarnos, Bernard Winkler. Saludos, Luis Rico. Tenemos al ganador de la raza, Rottweiler. Gracias. 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 Jacobo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Doberman. Dobo de Burdeos. Y Bulldog Inglés. Y Bulldog Inglés. Muy bien. Muy bien amigos. Ahora sí. Veremos cuál es la decisión de la licenciada Edna. Selecciona. Selecciona al Bulldog Inglés. Selecciona al Bulldog. Selecciona al Doberman. Selecciona al Fila. Y al Boxer. Y les pide. Que cambien de lugar. Al Fila con el Boxer. Sí. Y así quedan. Señoras y señores. Primer lugar. Es para el Bulldog Inglés. Segundo lugar para el Doberman. Tercer lugar para el Boxer. Y cuarto lugar. Para el Fila Brasileño. Muchas felicidades. Para los ganadores amigos. Continuamos con nuestras transmisiones. Yo soy Mati Gómez Lemus. Y nosotros somos Perros Pura Sangre. Muy bien. Muy bien.